Seguimos con la remodelación de las oficinas El día de hoy vamos a empezar a poner todas las puertas Así es que vamos a empezar por estas dos puertas Aquí comenzamos Ya le echamos la textura Ya está lista para empezar a ponerle primer Pero hoy vamos a poner todas las puertas Aquí comenzamos Aquí ya tenemos la puerta Aquí comenzamos a poner puertas de metal Allá tenemos la puerta Y aquí está el frame de la puerta Así es que ahorita vamos a empezar a ponerlos ¡Suscríbete! 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 Y así de fácil la vamos poniendo Ahorita ya le vamos a poner su moldura Y ahí va a quedar Ahí va quedando Ahorita ponemos la puerta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Así nos quedó el marco de esta puerta ahora ya nos falta colgar la pura puerta y ya está, ahí terminamos terminamos así nos quedó la puerta ya la pusimos, ahora vamos a poner la otra que sigue ahí y otras dos que tenemos allá del otro lado así que aquí continuamos aquí ya pusimos la otra aquí ya la tenemos lista, ya tenemos lista esta y esta ahorita vamos con las que siguen también esta ya la pusimos ay nos quedó la segunda ahorita vamos por las demás continuamos ahorita comandante, como es sábado anda un poco lento, pero ahorita va a empezar a pintar pero pues como anda crudito anda primer cura no aguanta las eves, ni modo es sábado aquí seguimos aquí andamos poniendo la última puerta y aquí también el comandante ya le anda poniendo su primer listo comandante? a ver enséñales como se pinta a verometers venga y como se mata el gusano no se십peis aquí andamos dándole primer a todas las puertas aquí tenemos la puerta la última que nos falta poner vamos a poner el primer y aquí también anda el Pelican, echándole primer a la pared esta, y después le pintamos ya casi terminamos con las puertas, aquí andamos poniendo la tercera ¡Gracias por ver el video! y así terminamos con las puertas y con del primer también ya le pusimos primer a todas las paredes que vamos a pintar y ya pusimos todas las puertas y también ya tiene primer en todas las paredes así no más quedó y ahorita lo que sigue es pintar todas las paredes y así es como estamos terminando este jale aquí ya no más le andamos poniendo los últimos pedazos del cilindro ¿verdad comandante? no, la carne es putiza porque ya se quiere ir ya no más le faltan poquito ya casi terminamos así nos quedaron las paredes ya con su pintura y todo ahí están las oficinas así nomás quedó aquí ya pusimos todos los tallos de arriba ya le pintamos y así quedaron es todo no se deja el último pedazo que y y pues sí pues Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.